Bueno, señoras, señores, con nosotros, ah, y es la alegría de vivir. Sí, trae alegría, siempre trae alegría. La alegría de vivir de aquellos que más querés que tengan alegría de vivir, que son los chicos, y entonces se la transmiten a los padres y termina siendo una alegría familiar. Total. Esto siempre nos trae topa. ¡Qué grande, topa! Yo me tengo contento cada vez que vengan ustedes, de verdad, que me transmiten esa alegría a mí y esa gana de vivir también, porque ustedes tienen esa onda. Chicos, no lo puedo creer una cosa, porque de algún modo Disney está en todo el mundo, pero están trayendo casi, te diría, el Disney de Orlando. No, no, no. Están trayendo a Buenos Aires. No sabés lo que es y lo que va a ser. Es algo por primera vez que se va a hacer en Argentina, en Latinoamérica, y creo que de acá se va a ir para el mundo. Realmente están armando un espectáculo. Yo me quedo anonadado de lo que va a ser. Va a ser algo muy espectacular. Un escenario de más de 120 metros de ancho, donde va a haber un incendio de un árbol que tiene 20 metros de altura, 7 pisos. ¡Qué lindo! Disney celebra. Disney celebra una Navidad inolvidable. Y realmente va a ser inolvidable, con los personajes de Disney, con algunas de las princesas. Nada, musicales, obviamente. De Disney va a estar la Vigila Bestia, va a estar Elsa, Anna. No sabés lo que va a ser alucinante esto. Presenta a Laurita Fernández. Laurita y Topa, los dos. Vamos a estar ahí que nos llevamos bárbaros. La verdad que nos conocíamos, pero nunca trabajando. Y la verdad que la pasamos bomba. Esto es 12, 13, 14 y 15 de diciembre en el campo de deporte de Ciudad Universitaria. Estiquetech.com.ar para las entradas. Y bueno, una Navidad muy inolvidable. Única. Y con canciones, obviamente, que no van a faltar las canciones de las películas de Disney. Pero con un toque más urbano. Una cosa, no sabés, la producción musical. Banda en vivo, todo en vivo va a ser. Y obviamente las canciones clásicas de Navidad. No van a faltar. Estamos con Topa. Acá hay un botón rojo. Tachán. Sí, pero no hay premios. No. O sea, no es que te ganas un... En ese sentido, no. No es que, uy, apretar, uy, que me gané. Pero hay preguntas. Hay preguntas. El premio es nuestro, porque te vamos a ver qué sale y a ver qué contestás. Ok, a ver qué conocen más de Topa. Señores y señores, en la 100, Topa. Gracias.